Yo también quiero, al igual que el presidente, referirme a lo que une también a los pueblos y tal vez más que la economía, que suelen ser con altos y bajos y que son las historias y los lazos comunes. Él me hablaba y lo escuchaba recién con mucha emoción de cómo la nación africana, la gran nación africana, participó también en las luchas por la independencia de nuestras colonias, en aquel caso ellos colonizados por los portugueses y vendidos como esclavos por los portugueses a nuestros países y nosotros colonizados por el imperio español. Y yo recuerdo un censo del año 1778 elaborado por el entonces virrey del Río de la Plata, Juan José Vértice de Salcedo, que hablaba que la mitad de la población de la ciudad, esto es la vieja Buenos Aires, y la campaña circundante, tenía un 50% de población de origen afro. Participaron activamente, eran el frente, eran la vanguardia en todos los batallones en todos los batallones de la guerra por la independencia. Por eso lo que dice aquí el Presidente no es una cuestión protocolar o una cuestión meramente de quedar agradables. Es la verdad histórica. Además eran los que iban al frente y los que más morían. Suele suceder también en las guerras modernas, con las poblaciones latinoamericanas y de color de las grandes potencias. Siempre los de los países emergentes van adelante y los desarrollados van atrás. Es hora de que la delantera no la den únicamente para combatir y para la guerra, sino también para la economía y las decisiones políticas. Y nosotros tenemos el orgullo de ser el país que en el año 1813, el primer país americano que abolió la esclavitud en la asamblea del año 1813. Y lo digo con mucho orgullo, los primeros en abolir la esclavitud. No es casual que también hoy seamos abanderados en el mundo entero en materia de defensa irrestricta de los derechos humanos. Y quiero brindar, Presidente, no solamente por todo lo que hemos hablado en materia de cooperación, de colaboración económica, comercial, de asociación. Yo quiero brindar porque ambos pueblos sigamos conservando eso, la alegría de la vida, la alegría del compartir, la solidaridad, el bailar, el saber que estamos vivos, porque el saber que estamos vivos y que podemos ser mejores, es lo que nos va a permitir crecer como sociedades y como nación. Por Angola y por la Argentina. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Gracias.